Sube, sube, súbete a la nube. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Sube, sube, súbete a la nube. Para que te enteres de todo lo que se sube. Oigan, chequen a este santa. ¿Quién se quiere subir en sus piernas? A ver, ¿de qué te hablas? Yo no, yo no, pero... No, Maluma, baby, nada, nada, nada. Qué buena nave. ¡Feliz Navidad! ¡Ay, caray! Muchas están haciendo sus cartas. Todo viene en casita, Maluma. Oye, qué buen bote trae por otro lado. El Canelo Álvarez y su pareja Fernanda están en Tailandia. Y subió estas fotografías y fue criticado. Se ve a la venta. Y digo, creo que no tiene nada que ver, ¿no? Pues es que sí, ya los delifantes para entrenarlos a hacer eso, generalmente los entrenan de una manera violenta y esa es la crítica. Bueno, pero lo hizo bonito, ¿no? Y ahí está la fotografía. Y hubiera tomado una foto con Paul y no pasa nada, mi Canelo. ¡Feliz Navidad! Y no sé, pero mejor cambiamos de tema y nos vamos con Yuridia, que cerró su destino, tú. Y los fans le hicieron, bueno, una emotiva despedida. Chequen nada más. ¡Feliz Navidad! ¡Eso es sola! ¡Eso es sola! ¡Qué buen tiempo de decir! ¡No está sola! De verdad, muy emotivo. Te queremos, mi Murilla. Y si no estás sola, te queremos. Hola, Pollo. Es una canción. Oigan, ¿y quién creen que anda ya bien solapas por la vida? ¿Qué? El Cristian Odal, hombre. Lo puso en sus redes sociales. Uno no sabe cómo le pegan las canciones hasta que anda solapas. ¡Dímelo a mí, mi Cristian! Y ahí le preguntan, ¿ya estás soltero, Cris? Estoy de vuelta. Estoy de vuelta, mi hijo. Ay, 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 ay. Bueno, pues tiene un repertorio para desahogarse. Oye, y vamos a hablar, por favor, porque chequen esto. Me voy a adelantar para explicarles bien. Joy Huerta. Porque es una maravilla. Joy Huerta, por favor, presenta a su bebé. Y dijo la palabra mamá. Hasta el chino del cuerpo, chequenlo. ¡Ay, qué bien! ¿Puedes decir mamá? Gracias. ¡Qué maravilla! Son muy únicos, de verdad. ¡Qué bonito! Oigan, chequen esto nada más Frida Sofía, el traje de baño. Y se cuestiona si este año le enseñó lo suficiente para ahogar a sus demonios. Y despertó a otros demonios, muchachos, porque de verdad es que está guapérrima. Y qué padre que de todo lo que le ha pasado, ha aprendido. Y me encanta que Frida Sofía cada vez sea más madura. Ahora, me acerco, me acerco, nada más para decir, hasta aquí la nube. ¡Eso! Hasta aquí la nube, por favor, comenten. ¡Hasta la nube de la América! Diciembre, diciembre me gusta para... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!